Ante el incremento del servicio de transporte informal en la ciudad de Popayán, los transportadores intermunicipales decidieron hacer cese de actividades el próximo martes 1 de febrero. Manifiestan que tras la falta de reacción de las autoridades tanto municipales, policiales y de tránsito, para contrarrestar la piratería en el transporte intermunicipal, el martes 1 de febrero estacionarán los vehículos fuera de la terminal de transportes y desde ahí tomarán ruta hacia los diferentes destinos. Muy buenas bendiciones para toda la ciudadanía aquí de Popayán, la verdad estamos un flagelo dramático, dramático, estamos en quiebra prácticamente, porque tenemos un flagelo que viene desde la ciudad de Cali y nos está afectando Popayán y está afectando el estrecho, ¿por qué? Porque los señores informales se están cuadrando aquí al frente del terminal y hemos hecho varias reuniones con alcaldía, secretaría y no hacen nada para determinar ese flagelo. Entonces, por ende, nosotros hemos tomado una determinación de entrar en paro el 1 de febrero, ¿por qué? Porque necesitamos reunir al alcalde de Popayán, necesitamos reunir a la ministra de transporte, al alcalde de Santander, al secretario de tránsito de la ciudad de Cali. ¿Por qué esos tres? Porque ellos son permisivos con la piratería, no están haciendo nada, no lo están combatiendo, entonces cada día se está creciendo más. Entonces, aquí en Popayán vamos a seguir prestando el servicio, Jaime, vamos a prestar el servicio, pero lo vamos a hacer afuera. O sea, ya no vamos a trabajar adentro, sino que vamos a estar en la parte externa trabajando. Porque si los piratas están afuera, que ellos son informales y nosotros que somos legales, pagamos un seguro contratual de cuatro millones, pagamos un millón y pico, pagamos tasa de uso, pagamos planillas, tenemos todo el equipo y aún así estamos afectados y nos persiguen, sino a nosotros. Pero esa gente tienen 300 carros, tienen tres plataformas de carros y van todos los días y no los paran, no los paran, trajan aquí al frente, no les dicen nada. Entonces nosotros vamos a tomar la determinación. O la alcaldía de Popayán hace algo, o si no, nosotros vamos a prestar el servicio en la parte externa, afuera. No vamos a seguir con el terminal porque realmente nadie está haciendo nada para nosotros. Tenemos unos vehículos, una empresa, todas las empresas estamos a la quiebra porque aquí ya no hay. Primero hubo pandemia, ahora los transportes informales que no están dejando trabajar. Y no solo eso, algo grave que está sucediendo. Los taxis de aquí de la ciudad de Popayán, que recogen los pasajeros en la ciudad de Popayán, los traen y se los llevan a los piratas y los piratas les dan 10 mil pesos. Los motorratones que están haciendo, recogen los pasajeros y se los llevan a los piratas, les dan 5 mil. Entonces al terminal no llega nada, que llega nada. Entonces me parece muy de leal de los taxistas eso, muy de leal. Que nosotros les traemos los pasajeros a ellos aquí al terminal y se benefician de nosotros. ¿Qué tienen que hacer ellos? Traer a los pasajeros aquí al terminal, no exponerlos aquí a un accidente. Mire, un pasajero, no un pirata, ¿qué pasa? Se accidenta. ¿Con qué seguro le van a pagar al accidentado? Nosotros traemos contratual y el extractual que cubre el accidente y cubre lo del pasajero. Fernando, el tema del paro entonces está confirmado para el 1 de febrero, como lo han anunciado ustedes como transportadores. Sí, está para el 1 de febrero el día martes, a primera hora, vamos al paro. Cese de actividades. Cese de actividades en la parte interna. Vamos a estar afuera con todas las empresas y de ahí yo ya hablé con el doctor Molano del día de ayer. El doctor Molano se comprometió conmigo que iba a hablar con el alcalde. Entonces yo leía al doctor Molano que necesitamos una reunión carácter urgente con el alcalde, con la ministra de transporte, con la alcaldía de Santander, con el secretario de tránsito de la ciudad de Cali y el gerente del terminal de Cali, el doctor Ivano y la gerente de aquí del terminal y los dueños del terminal de este terminal que son los dueños de Tuluac para que nos reocentemos en una mesa de concertación, pero algo concreto. Queremos soluciones, no promesas, queremos soluciones porque llevamos 20 reuniones y en las reuniones no se saca nada, nada, siempre todo. Todo lo que se ha hablado en reuniones está en el papel. ¡Gracias!